¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, porque si no lo estás te invito a que te quedes, porque en esta ocasión quiero comentarles lo que ocurrió referente a Mir 2M y que no confundan con Mir M, ese juego no tiene comparación con lo que es Mir M, Mir M es otro juego que está a otro nivel y que yo personalmente estoy muy ansioso para poder jugarlo, ya que para mí va a ser un juego muy bueno aunque yo sé que a muchos de ustedes no les guste el estilo del juego para mí va a sorprender mucho, va a sorprender mucho en cuanto a gameplay e incluso a su economía que tampoco son cosas que quiero adentrarme porque esas cosas tienen que ir a la práctica y ahí nosotros nada más experimentar Mir 2M es un juego bueno, claramente es un juego viejazo, un juego que la verdad que no se disfruta para nada esto acá es, yo creo que los que están disfrutando son los asiáticos que estaban jugando este juego y ahora que tienen una multitud de gente tal vez lo estén pasando bastante bien porque tienen mucha gente jugando y eso les debe gustar supongo yo, no sé solo que hay un pequeño problema que es el, 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 que eso no se ve nada como ustedes pueden notar no se ve el personaje, está todo invisible supongo yo porque es por la cantidad excesiva de personas, a mí me pasó eso de que no aparecen no sé si ustedes reinstalaron, hay muchas personas que sí le aparecen a otros en el celular me comentaron que sí aparecen los personajes y ahora acá, ¿cuál es el punto? el juego, claramente el juego es viejo el juego no es nada, no tiene nada de más tiene un mercado interno donde ustedes pueden vender las cosas por diamantes porque para poder sacar el token, si ustedes se fijan acá en Refine CQB hay tres requisitos importantes para poder retirar un CQB que yo actualmente no sé contestar, vamos a ver bueno, sigue en cero, el token sigue en cero si nosotros vamos a la parte de token, esta cosa sigue en cero así que, a ver, no tiene, no tiene valor aún el token como les comentaba, para poder sacar el token nosotros necesitamos de tres requisitos primero que el personaje creado tenga como mínimo siete días el nivel debe ser de 320 claramente y para refinar nosotros necesitamos esto acá yo le digo cobre, pero no es cobre, tiene otro nombre 100 de septaria y 500 de diamante ustedes podrán notar que han ganado bastante diamante pero, pero, el diamante que han ganado es bond diamante o sea, diamante vinculado este tipo de juego es normal que tenga esto yo he jugado otros juegos que tienen esto al igual también, fíjense que nosotros también tenemos lo que es como les decía, el cobre este tiene el vinculado y el que no es vinculado que estos, nosotros vamos a utilizarlos de arriba el diamante se consigue recargando al primer día hubo gente que en el stream comentaba que hizo muchos diamantes y que les vendía bastante caro las píldoras de experiencia si nosotros vemos en este juego al farmear, caen píldoras de experiencia y con eso subimos de nivel y no necesariamente matando mobs sino con el drop de las píldoras de experiencia bien y en el shop que ahora yo no sé cuál era el shop para poder vender creo que es acá, supongo yo no, no es acá de un momento que voy a buscar el shop bueno, la verdad que yo no encontré si ustedes saben cuál es no se olviden de comentar Bluff, si estás ahí, comenta si es por algún level yo no encontré la verdad pero bueno, él decía que le vendía yo le creo, yo le creo pero bueno, más allá de eso el diamante se consigue pagando hay un pack de un dólar que te daban mil entonces no sé qué tan rentable puede llegar a ser ahora, al punto es el siguiente va a dar para sacar dinero eso solo va a saber la persona que juega los siete días, llegue al nivel 320 o venda cositas por diamante o compre diamante y después luego pueda decir che, vale la pena da para sacar buena platica así como hay gente que qué sé yo que saca juegos de varios juegos de 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 Wemix que muchos de nosotros pensamos que nos sirven o que muchos de ustedes piensan que han muerto que de hecho si ustedes quieren puedo traer a esas personas y tener una charla con ellas para que nos comenten cómo es su rutina en esos juegos y hacer preguntas relacionadas a eso si ustedes quieren no se olviden de dar like y bueno el juego la verdad que para mí no tiene ningún tipo de atractivo segundo no le voy a dedicar el tiempo como para poder querer sacar dinero del juego porque creo que para mis intereses como tal no vale la pena dedicarle tiempo justamente porque yo hago videos y más que nada mi intuito es obviamente compartirles los juegos NFTs que van a venir tratar de jugar y quedarme en aquellos que tenga más afinidad diría yo y termina siendo una apuesta pero muchas personas han sacado una cantidad de dinero considerable de varios juegos entonces el tema de dedicarle o no eso va de cada uno bien entonces tengan mucho cuidado en ese sentido ¿por qué cuidado? y porque si ustedes creen que no vale la pena bueno no lo jueguen ahora la persona que sí cree va a jugarlo y posiblemente saque rentabilidad entonces Wemix ha demostrado que en ese sentido no ha defraudado sin embargo los juegos terminan desangrándose relativamente rápido y en cuanto a a gameplay y demás podemos notar que son bastantes feitos los juegos pero bueno este género yo lo jugué muchísimo a mí me gustaba mucho en la época es bastante viciante la verdad y la verdad que esto es recién una etapa esto es mi opinión en la cual estamos pasando que los juegos van a empezar a subir de nivel Mir M es un juego que viene a subir el estándar también al igual que el Arch World yo les voy a dejar un video que voy a subir hoy que va a ser una guía donde voy a comentarles cómo instalar el juego y con los primeros pasos para avanzar porque es bastante complicadito en comparación a estos que es full automático y quiero hacer un video bien editadito la historia de ese juego y lo que ellos pretenden hacer que la verdad que para mí me explotó la cabeza cuando estaba leyendo el wait paper así que sin más los invito a que se suscriban si no está suscrito que va a estar trayendo más juegos Play to Learn claramente y les voy a estar dando mi opinión ahora encerrando acá el juego no me gusta aparte no veo nada no lo probé en el celular lo llegué a descargar pero lo eliminé porque justo fue el día que salió el Arch World y yo voy a jugar el Arch World no voy a jugar este juego y si va a ser rentable o no la verdad que yo no me posiciono en ninguna de las dos de que va a ser o no va a ser porque la verdad que eso solo va a saber la persona que juegue los 7 días que suba al 320 que tenga los diamantes y a partir de ahí a mí me gustaría la verdad que vinieras al stream el día que retires si llegas a retirar y hagamos una charla y yo la verdad que quiero hacer un video obviamente comentando a ver el día séptimo cómo le fue a las personas que se dedicaron porque hay personas en el stream vos que estás mirando si te acompañas en los streams y jugás sabes que es para vos me gustaría charlar contigo claramente y grabar un video para que compartieran cuánto pudieron llegar a retirar porque está bueno eso porque obviamente cuando salga un nuevo juego no nos vamos a prender tanto cómo es el gameplay o dejar guiar tanto por nuestra opinión de de lo que estamos viendo por qué está lag cosas que por ejemplo a mí me han pasado así que yo me voy retirando así que sin más me despido ahora sí que pases bien un beso un abrazo hasta la próxima un abrazo